¡Muchas gracias! Con este tema abrí, con este tema abrí. Bueno, le agradezco mucho. Yo no bebo ron, yo no fumo, yo no tomo nada, yo no tomo nada. Pero se la voy a dejar a la fotógrafa porque le encanta darse su copa. ¡Muchas gracias! ¡El aplauso! Dice, 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 dice... Dice un hombre que se encontraba con unos tragos de paz. Dice que la guayabija de Pina no sabía nada. Está teniendo de mí otra cerveza de camambuey. Yo quiero un trago de ron o un cortico de caney. Y si me paro, te mando ahí. Llego a de una coronilla. Traiga media de pinilla. Yo me voy, mareo, mareía, mamea. ¡Arriba, arriba, arriba, cuba! Dice así. De pie, de pie, de pie. Y va pregonando. Muchachos, prepárense. Continúo a seguir tomando. Todos salieron cantando. Hasta llegar a una esquina. Y gritaba tropezando. De fondo pa' la cantina. Y gritando en cerveza lenta. Que ya llegó el mensonero. Pero que nadie ponga dinero. Que todo lo pone en cuenta. Señor, es lo que me pide. Yo no se lo puedo dar. Tan solo puedo brindarle. Muchachavita del Pinar. Tan solo puedo brindarle. Muchachavita del Pinar. Cuando decidanse si van a tomar. Guayabita del Pinar. Hasta yo que no tomo me lo voy a dar. Guayabita del Pinar. Yo tengo unos cortitos. No me voy a emborrachar. Guayabita del Pinar. Y que están pendiendo en la tropical. Guayabita del Pinar. Y que miren el Pinar del Río. Sé que van a saquear. Guayabita del Pinar. No guayabita. No guayabita es caliente. Guayabita del Pinar. Así que mira como le gusta bonito a mi gente. Guayabita del Pinar. Y todo el mundo viene gozando. Guayabita del Pinar. A partir de ahora me voy para el bando. Guayabita del Pinar. 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 Si no en cerveza vamos a tomar. Guayabita del Pinar. Y tú del mundo también volando. Guayabita del Pinar. Por que no guayabita me están gustando. Guayabita del Pinar. Pero lo que mira es que no. Pero lo que mira es que no, que no, que no, que no. Que no me da la vuelta. Guayabita del Pinar. Así que mira que el dinero vete a ver lo que tú inventas. Guayabita del Pinar. A mí no me gusta la coronilla, porque si me doy un trago, se me apoya la rodilla. Y te repito que a mí no me gusta el martín cruzado, porque si me doy un trago, entonces me vuelve caos. Que la gente, que la gente no está moriendo, con la guayabita, todo el mundo vacilando. Esto es tan rico, esto es tan rico en sentido, un poquitito me cante, un poquitito me cante, un poquitito me cante. Y todo el mundo, todo el mundo está bailando, los percusionistas vienen tocando. ¡Venga! ¡Vale! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos allá. Vamos a venir y sencillo Ahora sí me voy a gozar 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 Si tu gente está bailando y yo llegando Ahora sí me voy a gozar Ahora sí que voy a pasar La mucha gente está bañando con la banda de papá Ahora sí que voy a pasar Ahora sí que voy a pasar Una mamadita rica mal y golesita Ahora sí que voy a pasar Es el mundo donde el mundo va saliendo Ahora sí que voy a pasar Así que métele mano del mundo a ese mundo Ahora sí que voy a pasar ¡Vámona! 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 Ahora sí que voy a pasar Y a mitad del Pinar Si no es el cerro, pues es lo que vamos a tomar ¡Ven y a mitad del Pinar! ¡Vámona!